Por qué, por qué, los domingos por el fútbol me abandonas No te importa que me quede en casa sola, no te importa Por qué, por qué, no me llevas al partido alguna vez Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mañana De mi afición, me gusta el fútbol, con los gritos y los goles de beso Me gustan las pasiones, me gusta el fútbol Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol En casa Ya de furbo ya se está acercando y como siempre se avecina el huracán El país entero está ya un poco alto de los cuartos de final El ministro de deporte se ha enfadado y ha tomado una muy sabia decisión Y a la suprema remoto le ha encarnado que ha dado una viviación Y desde el centro, un rodomero reparte juego con un gran señor Una copita y ahí está el mono, Fernando Alonso que pide el balón La masajista carga en Sevilla, va a echarle huevo, grito al Colón La delantera que forma el río, María Ibele, Rocio Jurado, el mar y los del río Arriba España, mete el España, arriba España, España campeón Que viva Lola, Curria Española, que no esté sola nuestra selección Llegó el momento de sentimiento, porque este año venimos a ganar Y a disfrutar, que viva nuestra selección España, España campeón Y España la mejor Ya de fuego ya se está acercando, como siempre se avecina el huracán El país entero está ya un poco alto de los cuartos de final La portería a una iglesia en la defensa buscina de Aragón Carlos Rovira, aunque no quiera, por la barrera, con arroz por gol La banda izquierda, pa'l paso guerra, por la derecha, este campeador Pa' meter gole, gole que gole, la entrenadora Mete allá arriba, que sea Lola Flore Arriba España, mete el España, arriba España campeón Que viva Lola, Curria Española, que no esté sola nuestra selección Llegó el momento de sentimiento, porque este año venimos a ganar Y a disfrutar, que viva nuestra selección España, España, vamos Y España la mejor Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor ¡Estáis preparados! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! La selección, la selección, tiene, tiene, tiene enganchada la afición La selección, la selección, hace que todos digan España es la mejor ¡Oe, oe, 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 España, España es la mejor La selección, la selección, tiene, tiene, tiene enganchada la afición La selección, la selección, hace que todos digan España es la mejor ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Arriba, arriba la selección! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡España, España es la mejor! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Arriba, arriba la selección! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡España, España es la mejor! ¡Eh, oh, eh, oh! Arriba, arriba la selección ¡Eh, oh, eh, oh! España, España es la mejor Se juro que se cagarán en los pantalones Por eso yo te animaré Siempre de corazón Los hinchas nunca te fallan Intentan no fallar a la afición Por eso yo te animaré Siempre de corazón Los hinchas nunca te fallan Intentan no fallar a la afición ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Lolo, 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 lolo. Por eso yo te animaré, siempre de corazón. Los chicas nunca te fallan, intenta no fallar a la afición. Por eso yo te animaré, siempre de corazón. Los chicas nunca te fallan, intenta no fallar a la afición. Es hora de hacer temblar la pared. Los chicas nunca te fallan. Bien, Pepe, bien, bien. Los chicas nunca te fallan, intenta no fallar a la afición.